Zoom, zoom, zoom Solo déjame acercarme Quiero saber que hay en ti para cuidarte Que jamás voy a lastimarte Solo déjame Zoom, zoom, zoom Yo solo quiero que te sientas bien Que yo te duro y me gustas al cielo Todos los días te llevo en mi sed Zoom, zoom, zoom Quiero saber por qué te sientes sola Cuéntamelo todo, mira estoy contigo ahora Tengo todo el tiempo y con placer voy a escucharte En esta linda tarde y bebiendo chocolate Yo quiero que sientas más temor La secuela de algo que falló Solamente suelta aquello Algo sé que puedo hacer yo Solo cree en mí, no te distancies Sabes que haría lo que fuera todo para consolarte Solo cree en mí, no te distancies Sabes que haría lo que fuera todo para consolarte Zoom, zoom, zoom Solo déjame acercarme Quiero saber que hay en ti para cuidarte Que jamás voy a lastimarte Solo déjame Zoom, zoom, zoom Yo solo quiero que te sientas bien Que yo te duro y me gustas al cielo Todos los días te llevo en mi sed Zoom, zoom, zoom Solo te pido en el ámbito, confía en mí Déjame ayudarte, no te quiero ver así Tú y yo el atardecer Una ser linda mujer Quiero conocerla que te pueda doler Cuando te ves ese algo Se percibe especial Cuando te miro a los ojos No me voy a dejar que ir hasta allá Y tú Dime lo que sientes No te preocupes Puedes estar aquí pa' siempre Tú y tú Y tú No te preocupes Puedes estar aquí pa' siempre Zoom, zoom Solo déjame acercarme Quiero saber que hay en ti para cuidarte Que jamás voy a lastimarte Solo déjame Zoom, zoom, zoom Yo solo quiero que te sientas bien Que yo te duro y me gustas al cielo Todos los días te llevo en mi sed Zoom, zoom, zoom Solo creen en mí Y tú Solo creen en mí Y tú Y tú Déjame entrar en tu corazón Tal vez pueda aliviar todo ese dolor Déjame entrar en tu corazón Tal vez puedas olvidar todo ese dolor Zoom, zoom Solo déjame acercarme Quiero saber que hay en ti para cuidarte Que jamás voy a lastimarte Solo déjame Zoom, zoom, zoom Yo solo quiero que te sientas bien Que ya te adoro y me gustas al cielo Todos los días te llevo en mi sed Zoom, zoom, zoom Solo déjame acercarme Quiero saber que hay en ti para cuidarte Que jamás voy a lastimarte Solo déjame Zoom, zoom, zoom Yo solo quiero que te sientas bien Que ya te adoro y me gustas al cielo Todos los días te llevo en mi sed Zoom, 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 zoom Zoom, 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 zoom Gracias por ver el video